Así es, ya estamos listos con la información meteorológica a esta hora de la tarde. Si en casa ya está comiendo, muy buen provecho en el centro de la ciudad de Monterrey. La temperatura se mantiene en los 26 grados centígrados, el viento en 10 kilómetros por hora, la humedad elevada en un 80%, la presión en 1017 milibares y la lluvia. El día de hoy se mantiene bastante elevada el porcentaje en un 90% la probabilidad de lluvia. Como se lo habíamos comentado en días anteriores, en todos los espacios informativos de Monterrey al día y por supuesto también de las noticias que esta lluvia el día de hoy sí va a ser bastante presente. Incluso se hizo ya desde el día de ayer miércoles por la noche con tormenta eléctrica en algunos puntos del área metropolitana, incluso cayó bastante lluvia y el día de hoy no se descarta esta posibilidad. Alcanzaremos un valor máximo de los 26 grados centígrados, un cielo completamente cerrado. Incluso se mantiene toda esta posibilidad de lluvia con tormenta eléctrica durante todo el transcurso del día por la noche desciende a los 23 grados centígrados. Y esta condición meteorológica se va a mantener para el día de mañana viernes. Vemos que ya las temperaturas van a descender, incluso solamente alcanzando los 27 grados centígrados, un cielo cerrado para este arranque de fin de semana. Y esta condición se va a mantener a lo largo del fin de semana. Si en casa señora va a tener planes, igual con toda la familia, hay que tomarlo en cuenta porque las cuestiones meteorológicas van a seguir haciendo de qué hablar y van a dar de qué hablar esto debido a que la condición de cielo se va a mantener un cielo soleado, incluso de medio nublado a soleado con lluvia presente en el área metropolitana. Y las temperaturas máximas rondando alrededor de los 27 y 29 grados centígrados para la próxima semana. Se aleja un poco esta posibilidad. En el margen de radar observamos este frente frío número 3 de la temporada que ingresó el día de ayer a nuestra región, eso ocasionando lluvias fuertes para el día de hoy, incrementando a un 90% esta probabilidad de lluvia. Se va a extender también para mañana viernes esta condición climatológica con un cielo cerrado, una velocidad presente debido al ingreso de este frente frío. Como podemos observar, se encuentra esta zona de inestabilidad bastante marcada en nuestra región, eso permitiendo el flujo de humedad proveniente desde el Golfo de México, ocasionando la lluvia para el día de hoy. Hay un huracán que le quiero comentar que en las próximas horas se puede también acercar a Baja California, esto provocando lluvias. Como le comento, este huracán, este se llama Rosa, es de categoría 2 al momento, se encuentra a 855 kilómetros al suroeste de Los Cabos de Baja California Sur. Este se mantiene con vientos de 165 kilómetros por hora y su movimiento es al oeste a 19 kilómetros por hora. Se va a desplazar en las próximas horas, incluso no se descarte que para el día martes de la próxima semana podría acercarse a Baja California, pero este ya disminuyendo su potencial a una tormenta tropical, ocasionando lluvias para los próximos días de la semana. El día de hoy la salida del sol se presentó a las 7 de la mañana con 33 minutos, dando un total de luz solar de 12 horas. Hasta aquí el avance informativo del pronóstico del tiempo. Me dio mucho gusto saludarle y yo lo veo más adelante. ¡Gracias!